Dame un do mayor papito, ve a ver Dice Hoy que estás bien lejos y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torbellín Yo que había pensado siempre estar unidos Y tú has desbaratado Momentos bellos que nos dimos Después de darte amor Después de ser amantes Hoy eres Porque fuiste tan re Tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor después mi sueño Oh 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 Yo en silencio de la soledad, hoy me siento triste Después de haberte amado tanto, jamás te puedo Perdona Tú estás bien lejos y no estás conmigo Pienso que es el destino que gira como el torbellino Y yo que había pensado siempre estar unidos Y todos disparatados, momentos bellos que nos dimos A ver, arriba, arriba Después de haberte amado tanto, jamás te puedo Espera, mamá, me siento triste Porque fuiste tan cruel, tan embustera Si yo te di mi beso No te puedo decir eso A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón, que es una abonía Puedes abrazar a otro, ese no se dio A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio de la soledad, hoy me siento triste Después de haberte amado tanto, jamás te puedo Perdona Yo que te había dado todo el mundo mío Ay, desatando todo El fuego que no había sentido Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres Tienes mía Porque fuiste tan cruel, tan embustera Si yo te di mi beso A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón, que es una abonía Puedes abrazar a otro, ese no se dio A pesar del tiempo mientras no te olvido Hago el silencio de la soledad, hoy me siento triste Después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar Buscarte el placer sin dar amor Tienes que aprender a amar Y tienes que cambiar A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón, que es una abonía Que puedas abrazar a otro, ese no se dio A pesar del tiempo mientras no te olvido Hago el silencio de la soledad, hoy me siento triste Puede haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón, que es una abonía Puedes abrazar a otro, ese no se dio A pesar del tiempo mientras no te olvido Hago el silencio de la soledad, hoy me siento triste Después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón, que es una abonía Que puedas abrazar a otro, ese no se dio A pesar del tiempo mientras no te olvido Hago el silencio de la soledad, hoy me siento triste Puede haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar Oh 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 Gracias.